Arrancan los competidores del Magda Hermida State, temporada 2023. La partida es algo lenta para el caballo Bemas Boy. Se queda en el último lugar. Saltar rápidamente por la parte interna Value Proposition. A tomar la punta, ataca Astronaut. Se acomoda en el segundo. En el tercero intenta movilizarse por el centro de la cancha. El caballo Valiant Engineering. Junto a él está el número 4, Time for Provel. Luego se viene quedando el ejemplar Barberini. Más atrás aparece el caballo Wicked Fast. Junto a él aparece el chileno Masterpiece. Luego trata de acercarse por el centro de la cancha. El ejemplar Marwatt por el centro. Viene apareciendo Hanley's Joy en el antepenúltimo. Dejando penúltimo al 9, Shaudi, Shaudi, Shaudi. Y se ha quedado en los últimos lugares el ejemplar número 6. Está adelante Value Proposition. Sigue la presión de Astronaut que corre a unos 4 cuerpos. En 24 a 3, el primer cuarto de milla. En el tercero, Time for Provel. En el cuarto, Value Engineering. En el quinto intenta movilizarse por la parte interna Barberini. Junto a este lo viene haciendo Wicked Fast. Más afuera aparece Marwatt. Más atrás aparece el caballo Masterpiece. Luego viene apareciendo por el centro de la cancha el caballo Handles Joy. Junto a este, Steles Empire High Heels Honor. Dejando en los últimos lugares al caballo Shaudi, Shaudi, Shaudi. El 49 a 1 para la media milla. Value Proposition con Leónel Reyes Ramos. Está adelante. Ventaja de 4 cuerpos sobre Astronaut que está en el segundo. Value Engineering pasó al tercero. En el cuarto se queda Time for Provel. En el quinto, Marwatt. En el sexto aparece Wicked Fast. Luego trata de acercarse el caballo Barberini. Junto a este está el 2, Masterpiece. Más al centro aparece Handles Joy. Dejando en los últimos lugares a High Heels Honor. Y continúa Shaudi, Shaudi, Shaudi. En los últimos lugares se defiende Value Proposition. En la punta, en 1.14. El parcial para los 6 Furlong. Ataca Astronaut por la parte externa. Ataca también Marwatt. Y hace lo propio Value Engineering por la parte de la cancha. Masterpiece pasó al quinto. En el sexto aparece Wicked Fast cuando van al giro de la última curva. Y van a ingresar ya a la recta final de Goffrey. Aparece el Magdi Armid Stay. Marwatt por la parte externa. Value Engineering por dentro. Pelea en la punta. Value Engineering está adelante. Marwatt sigue insistiendo por el centro de la cancha. Y se acerca Masterpiece por fuera. Marwatt por el centro. Value Engineering por dentro. Y Masterpiece corre mucho por el centro de la cancha. Domina Value Engineering. Insiste Marwatt. Pero está crecido el 10. Ganó Value Engineering. Generee. Segundo Marwatt. Tercero Masterpiece. Cuarto para Hyder's Honor.